No es fácil torcer el rumbo de la realidad a favor de los más débiles. No es sencillo, no tiene premio. Es un arduo combate permanente. Pero no caigas en el autoritarismo. Apuesta el corazón de tu pueblo permanentemente. Y cuando te equivoques, ten la honradez de decirle, me equivoqué. Sencillamente, hubiera querido otra cosa. Juegale limpio a tu pueblo, no lo engañes. Y cuando las fuerzas no te dan porque no tienen los recursos, dile la verdad. Háblale la verdad, ponle el corazón. Porque lo más importante que hay es la confianza del pueblo. Y es muy fácil perderla. Hay gente que se mete en el camino de la política porque le gusta pasarla bien. Y ese es el camino de la corrupción. Creo que la política, por ahí dicen, si no se paga bien, no van a venir los más capaces. Si para que los más capaces tengan el honor, nada menos que el honor de jugar parte del tiempo de su vida por los intereses de su pueblo, eso no tiene precio, semejante honor. Los que buscan mucha plata, que se metan en el camino de la industria y del comercio, que no entren en el camino de la política, hay que correrlo.